Pero eso no se debe a la preparación o por lo menos a la lectura de conocer autores. Por ejemplo, yo le preguntaría, perdónenme que interrumpa, ¿no? Pero yo le preguntaría, por ejemplo, a la señorita Alejandra Robb, ¿quién es Florencio Sánchez? ¿Ella conoce quién es Florencio Sánchez? ¿Quién es señorita Florencio Sánchez? Usted me está interrogando. No, pregunto. Alberto, te puedo decir una cosa que sea tan... Baja un poco el nivel de tu autoritarismo. Así charlamos un poquito. Yo tengo algo para decir. Disculpame, si estoy un poco con la voz alta. Estoy muy nerviosa. Estás en un tono que es poco para dialogar, pero todavía vamos a entender que algo te está sacando. Yo te tengo para decir, con respecto a mi persona, que si bien vos no me habrás visto nunca trabajar en teatro, sacá Hugo Moser, que quizás para vos no debe ser teatro, que es lo que yo mencioné, pero hay un señor que se llama Rodolfo Graciano, que es un director de teatro de Cervantes, muy importante, con el cual tuve el lujo de trabajar en una obra, una comedia de Neil Simon. Yo te estoy informando. Yo creo que este hombre, este señor, maestro, no va a poner a cualquier chica que apenas sepa hablar. Yo no sé si soy buena o mala. Yo no estoy escuchando a Graciano. Pero déjame terminar. Para nada, yo sí estoy hablando de vos. El presidente dio a Santiago Doria, con quien también trabajé, y tenía un personaje que tuve que aprender a un acento francés para poder hacerlo, porque yo nunca había estudiado francés. Buena serie de cosas que te estoy dando esta explicación. Pero yo te pregunté quién era Florecio Sánchez. Para que con respecto a mí quizás tampoco sepa específica. ¿Quién es Florecio Sánchez? Pero tu tema es... Andá, pero mi amor, yo también trabajé con Hugo Sofovich, con Hugo Moser, vos los conocés a todos, vos conocés a Juan Carlos Mesa, que son excelentes autores. Pero yo te estoy respondiendo la historia teatral, porque si para... Vos estás diciendo, hace un rato, no sé quién llamó, no me acuerdo el nombre, dijo que por qué no ibas a estudiar, y vos dijiste, tenés razón, voy a ir nuevamente a estudiar. Y yo no creo que solamente sea estudiar. Hay que también... Hay autores, actores, digamos, autodidactas, que a veces nunca fueron a estudiar, pero tienen el estudio de los libros, de las tablas. ¿Vos sos una autodidacta? ¿Quién es Florencio Sánchez, por ejemplo? No me acuerdo. ¿La tenés con Florencio Sánchez? Explícalo vos. Ah, ¿no lo conoces? Pero, Alberto, además, ¿por qué está tan enojada? Yo conozco a Sofovich, a Gerardo Sofovich, a Juan Carlos Mesa. ¿Usted me puede responder quién es Florencio Sánchez? ¿Quién fue Florencio Sánchez? Somos muy jóvenes, ¿sabes? Vos debes ser muy viejos. No, querida, yo tengo 35 años y sé quién es Florencio Sánchez. Pero sos muy agresivo, mi amor. No, no estoy peleando. Sí, sí, sos muy agresivo. Por eso no conocés ni a Gerardo Sofovich, ni a Hugo, ni a Juan Carlos Mesa. ¿Qué es la historia del teatro rioplatense? Yo le voy a decir quién fue Florencio Sánchez. Bueno, decílo. Es un autor uruguayo que entre muchas obras se escribió Canisita, En Familia, Barranca Bajo, La Gringa. Mirá cuántas obras de la historia del teatro rioplatense. Yo conozco a Juan Carlos Gené, otro autor. ¿Conocés a Juan Carlos Gené? ¡Uy! ¿Pero qué le habrá pasado a este hombre? ¡Qué mala onda! Vamos a ir al corte. De todas maneras a mí me parece bárbaro que se discuta y que la gente opine. Y, por supuesto, la gente elija. Eso es lo que estamos tratando de hacer también. El cabrón tiene su gusto. Valen un poco, chicas. Vamos a un corte, ya volvemos.